Congres Rolpian, Chiara Barra Bárbár átí hay mújhko, madhor yáad bachpant te rí. Géa lé géa, tú jívan kí sáb 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 kúshí mérí. Chintá ráhet, khélna, khána, vay phirna, narbhé, sáb chand. ¿Quién se búlá já sektá bachpant ká atolet ánant? ¿Quién se búlá jána bí kia ánand díkha áté thé? Báde 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 bóti se ánsú, jaymalá péna áté thé. Ája bachpant, ék bár phir dê-dê apni nirmal shánti. Veya kul větha mítáne válí, veya apni prakrat vishánti. Jishe khojitthé thé bursosé, ab jáákar úsko páya. Bágu gya tha mujhe chóra kar, vahe bachpant fyr se áya. Sapoach sáb man dharu, kiaunki yaa pe fuzul ki báat é nahi, bachpant ki yáda hai.